hola a todos aquí volvemos a craftear que ya hemos llegado a nivel 50 de joyero amigo que voy a escuchar desde el próximo y a ver vamos a hacer cositas para la gente del clan, a ver que podemos ver es esto que? a ver vamos a hacer cositas bueno vamos a hacer esto una filigrana de cobre y una cadena de cobre si supongo no? a ver que sale de aquí vale y luego aquí hay con esto se puede combinar piedras a ver decidme piedras puedo combinar vitalidad y potencia os voy diciendo vale también puedo combinar potencia y precisión curación y potencia ah y esta me falta un doblón de cobre si os sale alguna vez un doblón de cobre que es hallazgo mágico más 1% esto también lo uso os lo aviso y bueno si podría hacer una de potencia y hallazgo mágico pero no puedo porque me falta eso creo que me lo dio el cangrejo ese pero claro como ya no sale luego luego bueno no sale pero no ha salido últimamente es muy raro que salga a ver puedo hacer una de resistencia y vitalidad otra de vitalidad y precisión y la última de condición y precisión a ver alguien quiere vitalidad y precisión y potencia perdón yo 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 a ver cuantos 2 2 2 personas quieren de momento yo solo puedo fabricar 7 por eso pregunto es que solo tengo 7 pilas de polo brillante yo no yo solo tengo 7 en el clan ehh estamos 7 en el clan ehh supongo que poder fabricar anillos y pendientes ¡Vamos a ver la color de tu poema! Y potencia... Esto de potencia... Madre mía la de madera Venga, fabrica 79 unidades de tabla de madera ¡Oh! ¡Ha salido esto! Potencia más 4 ¿Eso? ¿Esto y esto se puede hacer con algo? Me falta algo Ah vale, si me faltara la cosa esa Sí, claro, me falta el engarce ¿Estás ya grabando o todavía no? Sí, sí, estoy grabando Pero no pasa nada, ¿eh? Podéis hablar No, es que Lo que había dicho Musi Miraclan También puedo fabricarlas ¿Ah, sí? Bolsa invisible Gente de Youtube Esta chica nos hace sacar material de paella Me pide... Los polvos brillantes estos ¿Pilas de Apolo Oriente? Sí, 3 Anda Ay, hijo de coño que estaba mirando Está mirando aquí Anda Bolsa invisible de 8 espacios Invisible No queremos jugar Nos obliga No mientas Vale, vale Por voluntad propia Ah, vale Esta de aquí Ahora puedo hacer joya de granate Adornada Maestro Entre paréntesis Bueno, vamos a hacer filigranas de cobre Oh, mi Dios No, no, no No Subamos niveles Me acabo de petar algo En directo para ustedes Nooo, es porque no me peta a mí Pues lo estoy grabando Ah, y la runa... Vamos a hacer cosas nuevas... Pirigranas La runa menor esta del negromante pide... Una de yute... Dos pilas de esencia dañada... Joder... Y una de vesícula de veneno diminuta Y esa de aquí... Fabricar... Cosa nueva... Ay... Y aquí más... Menos mal que me ha guardado perlas... Ahí subiendo de nivel... A tope... A 50... Yo tengo nivel 69... LOL... Yo en un rato nada más que haciendo... Tablas de madera... Estoy a nivel 17... Es que si descubres... Nuevos... Entonces te da... Es cuando te da más... Experiencia... Oh ya tengo cosas nuevas para hacer... A nivel 75... A ver... Yo no sé si completarme este mapa... O empezar ya el siguiente... Voy a coger un engaste... Engaste... Creo... Creo que hay que coger un engaste... Vamos a mirar... Que necesitas... Más... Engaste... Más piedra... Ah mira... Se hacen cosas nuevas... Vamos a mirar... A ver... Creo que las piedras que he hecho antes... Son para meterlas en huecos... Y no para hacer... Ehh... Y eso... Y esta la pinta de meterlas en huecos... Si... Si... Es que no me salen aquí... Entonces yo creo que es para eso... Mira... Uno de potencia... Yo de hecho... Todo lo de las rondas... También es para meterlas en huecos... A ver... Hola... Eh... ¿Alguien quiere... Trobáculo o... Foco o lo que sea? Yo lo uso... O tridente... A ver... Voy a mirar... Hola... Me ha salido un amuleto verde... Son mis asmas principales... Mirad, mirad... Me ha salido esto... Lo pongo aquí por clan... No? Así suficiente... Si... Si a alguien le interesa... La bolsa invisible... Se la puedo regalar... O puedo fabricar otra... No... Ahora mismo no me interesa... Es para nivel 20... Así que yo no me lo puedo poner... Todavía... Así que alguien que tenga nivel 20... Se lo puede poner... Musi... Musi... Musi se lo puede poner... Es de potencia... Más 13... Oh... Mándamelo a mí... Y me falta... Nada... Bueno... Si me ha dejado... Vale... Yo voy a seguir mirando... A ver... Por cierto... Estoy 22... Más collares... Voy a hacer más collares... 17 de potencia... Cadena de cobre... He visto una amuleta que me gusta... Usi... 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 Mira el clan... Si... A ver el clan... Fuera... Ah si... La bolsa invisible la he visto... ¿La quieres? ¿Para qué? ¿Qué hace de especial? Es... Que no vendías... Esto... La que no vendías... Y vitalidad... A ver que sale... Ah mira Smiley... ¿Qué pasa? Yuki... Eh... Act maestra de cosechador... Act maestra de talar... Son verdes... Y te dan... Probabilidad de objetos... Excepcionales... Anda... Si... Eso es que está haciendo... La misión esta... Principal... Eh... Me ha vuelto a salir otro amuleto... Verde... Voy a cogerme la de la... Ay mira que chachin... Que guay... ¿De qué ha salido Yuki? Es de vitalidad... Más trece... Yuki... ¿Qué prefieres? ¿Vitalidad o potencia? Talidad... Vale... Es que prefiero la potencia... Pues vale... Pues tengo un... Un collar de potencia... Más trece... Y más vitalidad... ¿Alguien de aquí no tiene... Mochilas de más ocho? Ya me encargo yo de hacer... Ah... Es que... Tengo una de sobra... Porque ahora tengo la invisible... Las invisibles son... Como una mochila normal... Con polvos brillantes... Ah no... Ya no... Las piedras esas que decía yo... Que no me salían... No me salían porque... No tenía... Joyería... Al 75... Ahora ya me salen... Las de doble stat... Ok... Vale... Así que... Si... Ahora... Podría hacer algo... Anda mira... ¿Puedo hacer cadena de plata? ¿Cuál? Ah... Le digo... A Yukichina... ¿Qué pasa? Que si puedes enviarle la muñeca... Que... Toca misión principal... No... Si... Sabéis que ahora... Si me enviáis plata... Puedo hacer cosas de plata... Oh lol... Oh lol... Oh... ¿Puedo enviar plata? Yo no tengo plata... Eh... A mi me han enviado plata... Creo que ha sido Riordan... Así que voy a mirar... Eh... Yo todavía no... Ay... Que me hago un lío... Pero como ha picado plata ya... No me ha de falta... Si... Si... Puedo hacer cuatro... Cuatro lingotes de plata... ¿Me tienes muteado? No... Ahora te... Ahora te envío eso... No, no... Ahora te lo envío... Tranquilo... Eh... ¿Quieres saber dónde está Moshi? La plata... A ver... ¿Quieres que te envíe... El de... El de vitalidad... ¿Verdad? Si... El de vitalidad mía... El de potencia... A ver... Enviar correo... Vitalidad... Oh... Oh... No, no... No, no... Ay... ¿Qué ha pasado? Que es que... Se me ha cerrado el inventario... Y le estaba dándola ahí... Y estaba escribiéndola ahí... En vez de... Ah, sí... Pasa... A ver aquí... ¿Has podido coger el punto ese de vista Moshi? A ver... Si... Está la más allá a la derecha... Pero en vez de la primera cueva... Y aquí está el collar... Oh, joder... El collar está ahora aquí abajo... Aquí... Vitalidad... Vale... Enviándosela a Moshi... Crítico... Y... Te envío a ti Toke, ¿no? Gracias... A ver... A Toke... Toke, Toke, Toke... Aquí está Toke... Enviar correo... Ah... Pues tiene 125 usos... La verde... No está mal... Y aquí... Yo tengo... Yo he cogido Tico... ¿Tú que has elegido? Eh... La off... Supongo que tiene la mitad de usos... El tío... El tío tiene 250... Ya está enviado... Ya tenéis ahí las cositas... Es que es la misión te da uno verde... Que te da cosas especiales... Ah... Vale... A ver... Voy a hacer una cadena de plata... Ay... Solo puedo hacer una cosa de cada... Un gancho... Ah... Un gancho puede hacer dos... ¿Puede hacer un gancho? Usa cuatro... Si... Si ya lo que has hecho de la moneta... Ya se te va de nivel a ti y a vosotros... Ya... Bueno... Que no pasa nada... Buenas... Buenas... Hola... Te vas a encontrar todo lo que necesitas aquí... ¿Qué pasa? Azkama... ¿Te interesa o no...? ¿Te interesa la bolsa de materiales? Es que puedo fabricar dos bolsas especiales... Eh... Yo las puedo hacer también con lo de... Y... En gasto de cobre... No, no... Pero me refiero... Bolsa que si... Que los materiales van directos a ella... Ah... Mmm... ¿Pero eso no lo podrá hacer yo más adelante? Ah... ¿Vas a hacer sastre? No... No... Yo soy... Peletero... Pero es que también tiene bolsas... Peletero, ¿no? Pues si... A ver, así... Si... Que tiene bolsas... Bien... Yo tengo... Yo tengo una bolsa de sobra... Si la quieres... Que guay... Me salen cosas verdes cuando crafteo... Mola... Mola... Vale... ¿Qué nivel sois ya? 23... Casi 24... ¿Y dónde estáis? Haciendo la misión principal... Vamos a hacer más de esto... Uy... De hecho voy a Colinas César... Esta es la siguiente zona de los humanos... Parece una filigrana... A ver si puedo hacer algo nuevo... ¿Tú vas a explorar los demás mapas del principio? Poco a poco... Poco a poco... Aquí... Aquí... Y aquí... ¿Qué? ¡Pues? ¿Qué? ¡Hala! ¡Pues sí! ¡Pues sí! La tengo... ¡Ya lo estaba guardando para ti! ¿Te interesa? ¡Hey! No ha hecho una filigrana... ¡Juraría que lo había hecho! ¡Sí! Ya se puede... ¡Pues! ¡Ehh! ¡Hala! ¿Estás enfermito? Perdón, tío... ¡Te lo me das tiempo! Ah, pues no, si hace onda y no me deja nueva Estoy en vuestra partida Mira en clan Cadena de cobre Ah, bolsa de artesanos Si quieres te la mando No, esto Hombre, en verdad me da igual porque Yo dejo que se vaya metiendo todo ahí Le doy cada dos por tres a enviarlo todo Si, no, yo también Pero la bolsa lo que hace ya lo ves Te manda los objetos Os prioriza a mandar a esa bolsa Los materiales Fabricar Toma ya, otra más Yo llevo todas las bolsas de cuatro Ay, que hago, que hago Que es aquí Cuatro huecos de esas, verdad Cadena de cobre Ah, por que no tenías una espada para mi, pues si Engaste Te la mando, porque total A mi no me interesa esta, te lo manda Otra has desechado ya Ni idea Luego el terminal Creo que guardamos la otra cosa Y fabricamos Por cierto, os tengo que dar una noticia buena Para vosotros Que pensé que iba a estar mal hecho Pero está bien hecho Con la bolsa es invisible Cuando le dais a compactar Que yo soy un viciador compactar No se mueven las cosas O sea que podéis ahí guardar por ejemplo Yo que se, las herramientas de reciclaje Y cosas así Si Si, pero para eso Para este tipo de bolsas Es mejor ponerlo con el método normal A ver así O sale otra cosa Eh, como Lo de compactar, que coño es? Ah, vale El collar normal De golpe Vale Y a ver si me deja hacer más cosas Para estas bolsas especiales Es mejor dejarlo El método de inventario El normal A ver cada uno que Que coma alguno que quiera Si se pueden enviar cosas No sé si te servirán ya Cel A ti no te había salido algo verde También que habías dicho de Ah, no vale Me faltaría el enganche Ah, y también puedo También por si os interesa Puedo fabricar esto Es Mike que es este modo del canal Porque no te están escuchando casi Cel Pero voy a Cel A ti no te había salido una armadura verde O no se que antes O lo has desecho Hola, estamos aquí Si Eso, crafteando Si la gente está viendo A ver A ver ¿Qué estás haciendo? Cuéntame Ah, bueno, estoy Estoy mirando A ver si puedo hacer cosas nuevas Porque claro, esto como es ¿Te quedan materiales aún? Pues si Me quedan bastantes A ver, con esto Me saldrá un collar normal Digo yo De los que no son chachis pirulis Si, de los primeros Chachis pirulis Vale 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 Ah, pues si, si Pues mira Que si Lo he leído ahora bien Y es La piedra esta De dos Dos atributos Es para meterlo en un hueco Ah, guay Si, es para un hueco Para un hueco Así que tenemos una de hallazgo mágico 1% y potencia 5 Ah, mola De hecho puedo hacer dos más Tenemos la bandana del héroe esta Si Que tiene un hueco Pues mira, se la puedo poner ahí A ver A ver, que me queda Todavía puedo hacer más Voy a hacer Voy a hacer Voy a fabricar todas las cosas nuevas que pueda hacer Para que me dé nivel En gastes Aquí Y aquí A ver, cadena Engaste Y me faltan las piedrecillas de aquí Y así voy subiendo de nivel poco a poco Y me faltaría ya Y yo creo que ya después de esto Creo que no voy a poder fabricar nada más Porque ya me Ya me pide plata Y plata no tengo Tengo para hacer Para hacer ¿No te han pedido hierro en un momento o que? No, es que esto es joyería Ya, pero como hay Hombre, no creo que se hagan ahí Cobre, plata Y luego lo siguiente supongo que será oro Pero como el sistema va así No sé Primero viene el cobre Luego el hierro Pues pensé que también te iba a pedir hierro Por el tamaño Ya, pero ya la joyería Ya sabes Si, ya estoy A ver Tengo para hacer dos más Hombre, tú no vas a una joyería y dices Oye, me das una cadena de hierro Ya no Como mucho de acero inoxidable Pero es que el hierro Ahí se te oxida No mola Así Va, genial Y ponemos estos Y ponemos el último Saludos Saludos Ya está Creo que ya no puedo fabricar nada más Bueno, sí, para fabricar esto Refabricarlo, por así decirlo Pero creo que no puedo hacer nada nuevo más Pues no has resuelto niveles Pero es que No tienes Luego quién se va a poner todo eso Nadie No, ya está Pues Aquí dejamos ya Me he quedado en el nivel 84 Casi 85 Hola, joder De 150 Que es el rango de nivel que hay ahora Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la siguiente Adiós